Hola, buenas noches, este jueves 8 de la noche, todavía guardados en casa, espero que estén todos muy bien. Claudia de Icaza, bienvenida, como todos los jueves, qué felicidad. Sí, igual encerrados todos, oye. Claro, oye, tenemos un invitado de lujo y te agradecemos muchísimo que has querido estar aquí con nosotros, Ariel López Padilla. Hola, qué gusto, muy contento de la invitación y bueno, son tiempos en que nos conocemos por Twitter o cuando estamos en las redes sociales mensajeándonos, reyéndonos, casi también llorando prácticamente. Así es. Compartiendo, compartiendo todo lo que sentimos en esta cuarentena. Ni más ni menos. No, pues empecemos, oye, el día de hoy, que ya estamos en fase 3, que tenemos que estar aún más guardados, los que puedan quedarse en su casa, pues que se queden comiendo sanamente, porque de eso se trata, de comer verdura, de comer fruta, de mover la cosa sana, ¿no? Y hacer ejercicio. Y hacer ejercicio. Pues sí, lo más que se pueda cuidarnos, ¿no? Pero bueno, ya que estamos en la fase, ey, dinos, dinos. Que decía, es que aquí cabe la contención, oye, cuídate, ¿no? Ándale. Así, neta, pues así estamos, hay que cuidarnos de todo, pero además también salud mental, un poquito de salud. O sea, hacer rutina. A ver, el otro día leía a una señora que decía, ay, qué ridícula la maestra de mi hijo, ya ves que empezaron clases online los niños. Qué ridícula, porque mandó a mi hijo a ponerse el uniforme. Pues que eso es disciplina, pues ni modo que yo venga aquí en pijama. El otro día vine en ropa de ejercicio y yo estaba mal, pero, o sea, no puedes andar en la vida toda en pijama. ¿Sabes qué? A mí me pasa que yo estoy asociando como la disciplina. Si voy a hacer ejercicio, me pongo la ropa de hacer ejercicio. Claro. Si voy a ver la tele, me pongo la ropa de hacer tele. Si me voy a dormir, me pongo mi pijama. O sea, no puedes estar todo el día con la misma ropa, y hasta más te sirve como un ejercicio lúdico y de ir separando un horario. O sea, tienes que darle en su propio espacio y mentalmente te programas de distinta forma. Y bañarte, vaya a bañarte. Oigan, si no, cuando salgamos a trabajar, cualquier idea de esto, no, vamos a salir en pijama. Vamos a salir en pijama y vamos a saber de veras qué. Pero a ver, Lupita, en eso de la maestra y de los niños en uniforme y todo, te voy a decir lo que pasó con mi nieto. Las primeras veces que se juntaron en línea, era tan simpático que aparecían todos los niños con los pelos parados, en unas fachas increíbles, que te juro por Dios que también esas imágenes de pronto valen. Sí. Está muy bien. ¿Y qué me dices de las mamás y los papás que están afuera? Así como, oye, no, 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 pítale aquí. Pero es que, mira, te voy a decir algo, o sea, está muy padre. Entonces, que hagan una reunión de grupo, que hagan su fiesta de fin de semana. Entonces, ya van todos y después, eso es lo que quieras. Pero una de las cosas, una de las cosas graves que está sucediendo en este país, por lo que la gente no está obedeciendo, es porque no respetan la autoridad. Porque no tienen disciplina. Entonces, pues disciplínate desde vestirte para la escuela. Hola, Julia, ¿cómo estás? Dile, no, hola, bien, dile que pasa la escuela toda la mañana. Y te viste muy bonito. Ella se viste también, se pone su ropa para ir a la escuela. Claro, que la vean bonita. Ya tengo cinco. ¡Guau! Ya es súper grande. ¡Qué maravilla! Ya cinco años. Súper grande. Oye, y bueno, empezando con el programa de hoy, Clau, ¿tú traías una notita con respecto? Porque el lunes pasado, el lunes que acaba de pasar, hablamos sobre el cumpleaños de Luis Miguel. ¿Y quedó algo pendiente? Quedó algo pendiente porque fíjate que Michelle, la hija de Luis Miguel, estuvo posteando en Instagram cualquier cantidad de cosas, menos una felicitación para el papá. Pero estamos hablando de una felicitación pública. Ni siquiera sabemos si le llamó por teléfono, o le mandó una notita, o le mandó una botella de coñac, ¿no? Claro, si no sabe. Entonces la gente empezó a atacarla y a criticarla a Cañón. Y la verdad se defendió muy bien Michelle, porque no entró en el detalle de que sí, 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 no, con el papá y todo ese rollo, pero sí los mandó a paseo. Como tiene que decir que... Oye, Lucas, porque sí te va a decir algo. Estoy sospechando que de cualquier manera no le iba a mandar la felicitación. Danza. ¿Ok? Oye, ahorita entramos en ese tema de redes, pero hay que mencionar dos cosas importantes que sucedieron. Antes de que entramos en este tema, que para eso nos hizo un favor, Ariel, de venir a acompañarnos el día de hoy. Pero uno es, ¿la revista quién? La portada es el Dr. Gatell. Así es. Oye, Lupis, fíjate. Según estaba yo leyendo, bueno, de pronto sale Gatell en la revista ¿Quién? Y tú dices, caray, o sea, la cuatrote en portada de revista Pipi, no entiendo. Sí, ándale, ¿cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo, no? Pero te voy a decir algo, Lupis. Fíjate que pactaron hacer algo con él, pero él al final de cuentas los mandó con un tubo. Pero la revista ya tenía la portada. Ok. Entonces, como que unieron los que hicieron la nota, entre comillas, se les ocurrió hacer, pues, algo acerca de su vida. Porque ya ves que esta revista trata, pues, obviamente, de los personajes públicos, pero su vida personal. No, bueno. No tienes idea de lo que ha levantado esa portada, porque sí te voy a decir algo, López. Neta, neta, Gatell no está para portada de Quién. Aunque, oye, la neta, ¿no? Oye, aunque digan por ahí que sí porque Quién, la revista Quién, de alguna manera se ocupa de los personajes que están en ese momento polémicos, personajes públicos, pero de otro, no otro nivel. Porque, pues, ¿qué nivel le vamos a poner a la tele? Claudia, es que me recuerda, es un poco prosaico la frase, pero en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera. Yo te iba a decir, ándale, yo iba a decir un poquito más suavecito, de noche todos los gatos son pardos, pero la neta... Oye, cada quien con su estilo. Pero además, a ver, la revista, ¿quién quiere elegir el más guapo del gabinete? O sea, ¿qué ojal te gusta? Ah, bueno, Casey, tiene razón. Bueno, es el menos peor. Marcelo podría fotografiar mejor si baja de peso. La verdad, tiene más... ¿Caté? No, Marcelo. Ah, no, pero tiene que bajar muchísimo, ¿eh? Ya vieron cómo lo pusieron. Hay que ponerlo en cetosis. Oye, pero Marcelo Ebrard, yo ya estoy confundida. A ver, a la gente no le gusta que hablen de política, pero esto es por la revista ¿Quién? Que hablemos. Pero nomás es por la revista ¿Quién? Y es una duda que yo tengo. Él es secretario de Relaciones, secretario de Salud, secretario de Economía, secretario... Es todo loco. Es vicepresidente que no existe. Es todo. Es todo loco. Es un tema que yo creo que me voy a arriesgar a decirlo. Para mí que es el presidente... Es el presidente de facto en México. Sí. O sea, es el que operativamente ha tenido congruencia en lo que ha hecho. Alguien me dijo en redes, no, es que es igual. Bueno, independientemente de lo que sea su historia personal o trayectoria, es el que ha traído los insumos de China, es el que trajo los mexicanos que estaban en el extranjero. Es la voz amable y no consultativa del gobierno. Entonces, Gatell lo que hace es un portavoz. O sea, le preguntas ¿cómo estás? Bueno, el COVID no me... O sea, él va a ser... A lo suyo. Entonces, te gusta mucho porque no hay forma de batearlo, ¿me entiendes? A nivel... Porque él no te escucha. Ah, claro. Oiga, ¿por qué llevó a su niño a Palacio? No, porque entonces son ataques personales, pero en realidad, cuando yo me acuerdo en 1948, cuando una pandemia en Boctub, y dices, pues es ideal para un discurso desarticulado, institucional. Claro. Y es una crítica que nos... De pronto nos... Ayer fue terrible cuando te dicen que no. ¿Por qué estás opinando? Oye, porque el derecho a la libre expresión nos costó sudor y lágrima. Claro, mi sangre. Sigue costando, sigue costando, ¿eh? Sigue costando. Sigue costando. Yo creo que en la parte de la revista, yo creo que la revista de alguna forma quiso darle un lugar al que en este momento es que está cargando la responsabilidad de las malas noticias. Porque si te fijas, Agatel empezó con una pequeña entrada y ahorita ya va para Cocolizo. No, de veras, o sea, de veras. Él no está encerrado, pero sí le está pegando. Es que le está cargando una... Está cargando al país. Oye, pero el que no le ha pegado nada y todo el mundo está en la expectativa es al corredor que me amo, cabrón. Neta. No sé cuál corredor keniano. Corredor keniano, López Obrador, pues la bella, oye, la bella periodista con una credibilidad del tamaño de aquí a la chingada donde está el rancho de... Sí, sí, sí. Que dijo, señor, usted parece, está estupendo, usted parece un corredor keniano. Total, tiene problemas de percepción. Mira, y es que ya, no es que te caiga bien o mal, pero ya se ha sofregado eso ya francamente, te voy a decir una cosa, el halago, el halago es un cariñito al alma, la adulación es un veneno, es un insulto. Claro, claro. Y eso fue un insulto, o sea, bien visto, es un insulto. Recuerda que todas las personas que desarrollan cierta alteración a nivel emocional o psicológica, también desarrollan a la par una gran inmuno. Eso en su sistema inmunológico es muy altamente fuerte, digamos. Si te fijas... ¿Y cómo lo podemos deteriorar? No, no. Yo creo que por más que, dicen que, por más que me diga que no le afecta, sí le está afectando mucho, sobre todo el ya no salir de gira. Mira, ya nos fuimos a la política, pero no salir de gira porque es donde él se retroalimenta, es como el cantante que cada vez tiene que salir con el público y esa energía la transforma en fuerza, ¿no? Entonces, ahorita está muy debilitado y se ve que la parte de operatividad, de articulación no la tiene. O sea, él sale a pelear directamente. Nunca la ha tenido. Bueno, oigan, pasa. Perdón, perdón. Sigue, sigue, sigue. Pero hoy es más evidente cómo está desbordado, está enojado, porque antes iba y agarraba a la chamancona o a la niñita. O sea, era su fuente de energía, ¿no? La aprobación de este discurso. En cambio, ha estado de giras de que entró al gobierno. No, y lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Pues, yo creo que... Pero ya acabemos con lo de la política. Los voy a interrumpir, los voy a interrumpir, porque el día de ayer se estrenó en Netflix, worldwide, en todo el mundo, en Netflix, se estrenó una película infantil que se llama The Willow Bees. Y ya la vi ayer y la vi, hagan de cuenta que estaba yo asistiendo a un festival de kinder de mi hijo. Porque es una película en la que mi hijo trabajó en el equipo de animación. Él vive aquí, él vive allá en Canadá y bueno, pues ahí se hizo esta película que es un estudio independiente y es una producción de Netflix. Está muy padre, es para niños, pero es una película distinta. La animación, la verdad es que es muy bonita, es muy fina, distinta a lo que han visto y además el tema es, no, no, en la vida no es lo que quieres, es lo que necesitas y habla de la familia de, y rompe, o sea, con muchos prejuicios con respecto a la familia para niños. Insisto, para niños es una película animada, véanla por favor, Los Willow Bees, ya está en Netflix. Y ahora sí podemos continuar. Felicidades. Felicidades. Gracias, gracias. Bien, claro. Mira, me voy a echar un vinito. Oye, pero realmente, por ejemplo, en Quien, Cuernavaca, se hace un festival de animación, de cine de animación y podemos presumir que el talento mexicano es extraordinario, o sea, los animadores mexicanos, el talento también de los dibujantes y creo que esa es la parte que hay que tomar en las referencias. Yo creo que esta situación que estamos viendo nos confronta a nivel de forma de vida porque muchas veces pensamos que vivir es ir a trabajar, regresar, darle un beso a tu hijo, duérmete, adiós, y el fin de semana convivimos. Cuando tú tienes que llevar la ecuación a la cotidianidad, al día a día, con tu pareja, por ejemplo, y entonces ahí es cuando pones realmente los parámetros de qué tan buena, qué tan sana o no, qué tan sana está tu relación, no solo con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con tu familia. Porque ya no tienes punto de fuga. Claro. No voy a discutir, me voy. Luego nos vemos en la noche y ya se pasó. Pero aquí es lo más lejano que puedes ir al otro cuarto o a la sala. Sí. Tú ya oíste a un lado, Ariel, ya oíste. ¿Ya te fuiste a dormir a otro lado de tu casa? De mi casa, exactamente. Entonces, las cuestiones, los problemas, los conflictos se tienen que resolver usando toda tu inteligencia y tu honestidad y tu amor, porque eso es como algo que se está fracturando en el día a día. O sea, no descubre, ya pasa, por ejemplo, en la relación de pareja, pasaste de ser novio a ser esposo y entonces, y luego pasas a ser proveedor, pero cuando haces la ecuación que tienes que seguir, volver a ser novio, o sea, que todo lo ves bien, todo lo, mira, ya viene, que tienes que ser papá, que tienes que tener ella que se levanta a las tres de la mañana. La cotidianidad, estamos viéndolo. Claro, claro. Es un excelente momento para ponernos en los zapatos de los demás. Y bueno, entremos en el tema, en el tema de redes sociales, de ataques en redes sociales. Por ejemplo, hemos tenido el caso de, por ejemplo, Erika Buenfil. Erika Buenfil toma TikTok que con una terrible prejuicio, los jóvenes dicen que los mayores de tal edad no pueden estar en TikTok, lo cual es absurdo porque no hay edad para nada, la verdad. Claro que no. Y entonces Erika le va muy bien y empieza gente a escribirle, oye, es que ya deja de hacer eso, ya deja de no sé qué. Y pues Erika se defiende y lo único que dice es pues no me veas, si no te gusta, no me veas. Claro, claro. Además, está muy divertida Erika desde el principio que yo la vi. Está muy divertida, es la verdad. Así es. Erika tiene muy buen vis cómica, ha hecho mucha comedia y creo que nosotros como artistas estamos como en un momento de transición en las redes, en los medios de comunicación. O sea, antes era nada más un medio, la televisión, primero la radio y luego la televisión, pero de pronto llega la internet, la web, y cambia todas las redes del juego, las plataformas. Después entra en Instagram y luego se van haciendo distintos planteamientos, pero a una velocidad increíble. Increíble. Ahorita es el TikTok. Mañana quién sabe qué inventen, ¿no? Claro, claro. Es una especie de ingenio y la capacidad de reinventarte, de adaptarte. Entonces, por ejemplo, con Erika, que había estado desaparecida un poco, aparece así. Es como Anel, tiene sus programas en su año y medio y Anel y sabía nada de eso hasta que salieron las enfrijoladas, ¿no? Así es. Claro, o sea, no, pero hazte cuenta, Erika tiene su canal que hace cocina y hace TikTok y le va bien y responde, la atacan en redes y responde. Anaí es el caso más sonado y me parece verdaderamente genial. Yo creo que si a alguien le caía mal a Anaí, le tiene que caer bien ahorita obligatoriamente. 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 Hace sus enfrijoladas horribles, horribles, verdaderamente espantosas y la critica todo el mundo y al día siguiente Anaí dice, pues la vea sí me la volé, perdón, y se ríe de todas las burlas, luego saca un video con su hijo diciéndole te voy a dar enfrijoladas y el hijo diciendo guácala. La verdad, me parece un manejo de redes estupendo. Increíble. Sí, a mí me gusta mucho Anaí, yo creo que a partir de ser mamá, ella misma cambió toda su forma de ver su propia profesión, ¿no? O sea, la presión de ser esposa de un gobernador que no le habrán dicho, que no le habrán sucedido en esa experiencia y ahora como es mamá como que empieza a ser más flexible con ella misma. Acuérdate de todo lo que pasó, la anorexia, su trayectoria y como que ya llegó a un punto en que está reconciliada con ella misma, así la percibo y con lo que le digan o no le digan está más allá, o sea, dice, bueno, sí, pues las enfrijoladas están horribles, pero pues, bueno, me está bueno que me están viendo, ¿no? Gracias. Luego subió otras de unas enchiladas, dijo, este video también está viejito y también me pasé. Me encanta su sentido del humor, claro. Oye, pero más que nada la reacción, bueno, a ver, vamos a dar una explicación. Esta niña está desde los tres o cuatro años en el medio artístico. ¿Estamos? Chiquilladas, ajá. No, antes, desde antes. Este, sabe, obviamente, está toda la vida en un medio. No todos aprenden como ella ha aprendido a manejar los medios, como decías tú, Lupita, a controlar, ¿no? Lo que más me encantó, obligatoriamente que me cae bien y la quiero, oveja me impedió, Lupita, porque así es. Antes no era así, pero ahorita te juro por Dios que me encanta, Anaí. Claro. ¿Sabes por qué? Porque le encantaron todas las parodias, una, cada una de las parodias que se hicieron de ella. Y se reía y las retuiteaba, no, caray. O sea, aprietan, aprietan, por favor. Fíjate que otra persona, que, bueno, otra persona que tuvo recientemente una reacción en redes sociales es Paulina Rubio. Cuando se unió para cantar una canción, se le olvidó de su canción, traía una cara, bueno, yo la verdad es que tengo ya muchas noches sin dormir o con un insomnio terrible, pero ella sí debe llevaría como dos años, porque si traía una carita, yo digo, yo no sé. Dicen de Paulina, a ver, te lo voy a poner así, dicen de Paulina que ella está en la fase 6. Sí, pero también, o sea, también todo el mundo la criticó y se dijeron todavía cosas peores, porque Anaí, pues como sea, es una receta, no atacaban a Anaí en un nivel personal. Y a Paulina, ¿sí? No, pero a Paulina le cuestionaron, no, a Paulina le cuestionaron su salud mental, le cuestionaron si estaba consumiendo no sé qué, si está... No, porque es la verdad, pero... Por eso, yo no digo que esté, yo no digo que sea, yo no digo que esté bien o mal, Claudio, lo digo, es que es una forma distinta de reaccionar. Claro, y son diferentes formas de polémicas que han tenido cualquiera de los dos, pero yo te voy a decir, Pau, si es alguien que yo he seguido siempre, que me cae bien porque le da a los maridos la bolsa para que se la cargue y el perro y les paga y luego los golpea y les quita los... Pero bueno, a lo que yo voy de Pau es que la realidad, Lupis, se mandó, o sea... O sea... ¿Sabes qué pasa? La verdad, es una gran tentación este medio de comunicación que es tan inmediato que de pronto dicen, ay, voy a participar, pero se te olvida que de alguna manera el público estableció un estándar contigo. ¿Me entiendes? O sea, si no te peinas, si no te preparas, porque tú eres de alguna manera un producto prefabricado durante muchos años. O sea, no es que no vayas a dejar de ser persona y expresarte y ser lo más espontáneo y real, ¿no? Tampoco vas a ser una persona que salga producido, pero sí espera de ti ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahorita en el momento que estás encerrado en tu casa, pues voy a prenderle a la computadora y voy a empezar a soltar mi, como dicen los chavos, el chorema, ¿no? A ver qué se me ocurre. Tienes que estar un poco muy alerta porque esto, como puede ser a favor, puede ser en contra. Trascienda de una manera increíble. de que nosotros seguimos siendo un producto comercial, o sea, todavía nuestras carreras dependen de la aprobación o desaprobación del público y yo quiero, por ejemplo, a mí, yo que viví procesos muy difíciles y que tú, Claudia, así, no sé, también te agradezco que saliste de mi defensa, ¿no? Cuando me soltaron todo el PRI soviético con todo, era sepultarme, así como me acuerdo de la película del Hero, ¿te acuerdas? Que le tiran todas las lanzas para que queden sepultados. Pasas y sobrevives, ¿por qué? Porque tú vas con muy claro y decir, no me va a tocar porque voy a seguir mi camino, porque eso es un momento que estoy viviendo muy difícil y voy a ponerme a prueba. No los demás, yo, ¿quién soy? espiritualmente, humanamente. Y eso es algo muy importante ahora en esta nueva era, tener en cuenta de que a veces hay cosas que no puedes hacer, como yo no me veo haciendo un TikTok y me encanta la comedia, me encanta Chaplin y me encanta, pero si yo no lo hago producido dentro de lo que es mis parámetros de arte, entonces mi espontaneidad puede ir en contra mía. O sea, el error es, ahora es más, no te puedes equivocar dos veces. Claro. En términos de público, el público es muy exigente, o sea, hoy en las redes sociales en Facebook estás encontrando una cantidad de talentos que te descubren. Increíble, claro. Es positivo que la gente se empiece a expresar porque antes nada más éramos unos cuantos privilegiados los que teníamos acceso a la interrelación con el público. Claro, ahora el público es el protagonista, ¿no? Entonces eso lo hace muy interesante y sin embargo la gente cuando subes un video en mi caso para promocionar y ayudar a los empresarios de aquí de un municipio que es Jojutla que es los que están en ¿cómo se llama? En el Ligao, la gota que es que tengo, la gente lo recibe muy bien porque se dice oye, este cuate nos está apoyando, ¿no? Y es una figura ahí, tienes un valor agregado. Dijiste algo muy, dijiste algo clave, Ariel, fíjate. En esta inmediatez que son las redes sociales, en esta exposición que no puedes fallar, no hay modo de fingir que eres algo que no eres. Como tú dices, a ver, yo no puedo hacer TikTok porque no va con mi talento natural, o sea, tú eres un bailarín, tú eres una persona preparada en cierto, tendrías que hacer algo muy parecido a eso para entonces sentirte a gusto. Los que no funcionan serán los que hacen una cosa que va contra su naturaleza y tienes razón, o sea, si no sirvo para eso, pues ¿para qué lo hago? Cada quien sabe sus habilidades. Te puedes degradar, es como el que se quita la ropa y dices, hay gente que tiene cuerpo para quitarse la ropa, ¿no? Y hay gente que no. Hay gente que es graciosa porque es graciosa, es como, ¿te acuerdas? A nosotros nos exigían dicción, saber caminar, postura chixpiriana, cómo hacer comedia de Molière, y ahora es, ya, bala, acá, decir malas palabras y eso es lo que está en este momento transitoriamente, porque yo lo veo como un momento transitorio. Finalmente puedes escuchar cumbia, reggaetón, pero siempre va a estar ahí Mozart y va a estar muy bajo y va a ser un referente a lo que es la estructura. Yo creo que todo esto que está pasando replantea todo lo que es los medios de comunicación, cómo vamos a reestructurar para dar contenidos inteligentes, porque esa es la bronca. La gente empieza a tener contenidos de 30 segundos y ya no tiene tolerancia a ver 3 minutos. Eso, sobre todo eso, qué barbaridad. Ciertamente, así es, como tú dices, pasa así todo, pero así todo también lo queremos. Rápido. Pero eso está mal, a ver, te voy a decir una cosa, yo creo que ese tipo de productos que se consumen rápido y la falta de lectura, mucho dedicar tiempo a estas redes sociales y a los medios de comunicación, además de que te afecta a la vista, yo creo, hay una cosa, hay una falta, hay muchísimos prejuicios, aunque parezca que es una sociedad más libre, es mentira, porque decir que una persona no puede vestirse de una manera o que una persona no puede hacer TikTok, pues es una, es una, terribles prejuicios, crecen y creen. ¿Por qué Anaí no puede hacer unas enfrijoladas asquerosas? Pues si se le da la gata, pues que las haga. O sea, ¿qué tiene? Pero ya hay mucha, muy poca tolerancia, eso es lo que está pasando y hay una cosa terrible también y ha pasado en este programa como seguramente a ti te ha pasado cuando escribes en redes, querido Ariel, la gente no comprende, no comprende lo que escucha, no comprende lo que lee, a veces no comprende lo que ven. La lectura de comprensión, la lectura de comprensión que siempre dicen. tergiversan, tergiversan, el otro día una persona escribió una frase, pero la escribió aleatoriamente, o sea, la puso y ya en Twitter. Yo retuiteé y dije, oye, qué oportuna tu frase y la gente empezó a decir, claro, ¿por qué te atacaron? Yo, para mí nadie me atacó, o sea, un mínimo de comprensión, un mínimo de comprensión, pero eso nos pasa por consumir rápido. que escribió Federico Fellini, que fue uno, para mí, de unos grandes maestros del cine y que de alguna manera hizo una apología de lo que la sociedad que íbamos construyendo, que era muy absurda y surrealista y grotesca. Y él decía, la televisión representa el fracaso educativo. Y lo mismo lo podemos pasar a la nueva área que estamos viendo comunicaciones. Si tú no tienes una educación que te permita discernir, o sea, separar lo que es entretenimiento, lo que es contenido y puede ser o muy nutriente o es como el que te toma puros chocolates y está comiendo pura comida chatarra. Igual con los medios de comunicación. Hay gente que sí cree las fake news, por ejemplo. los discursos y las recetas mágicas y todo lo cree porque no tiene esta capacidad de separar. Entonces, lo que tú acabas de decir, no es que no podamos tener el derecho a la libre extensión. Yo creo que ese es el derecho sagrado que tenemos seres humanos. El problema es cuando se vuelve tendencia y te acuerdas aquel que estuvo en moda de agredir que era el que daba pastelazos, bajaba canzones y nos reíamos, ¿no? Y dices, no, es que es una agresión, es un delito incluso lo que estás haciendo, pero tienes, 60 millones de seguidores. Entonces, hablan como sociedad que a veces te llama a la regulación porque a mí me hace alguien algo así y lo percibo hasta el fin del mundo para decir, oye, espérame, no me falsa respeto, ¿no? O sea, se vale todo mientras no me agreda, mientras no rebasa. No, claro. Eso se llama educación y respeto. Por supuesto que a lo que yo me refiero, con que cada quien pueda hacer lo que se le dé la gana, se vista como quiera. O sea, lo que sea para ellos está bien, no puedes ir y faltarle al respeto a nadie, eso claro que por supuesto no lo puedes hacer y mucho menos cometer delitos y bajarle los calzones a alguien, pues claro que no, eso no está bien. Y como dijimos al principio, habrá que vestirse de uniforme para tomar una clase o darse una peinadita para hacer un programa o algo, ¿no? Eso sí, pero también hay menos prejuicios en lo donde no debe haber prejuicios. O sea, ahora resulta que hay reglas para hacer videos cómicos. ¿En qué universo? O sea, por ejemplo, Facebook tiene muy bien registrado y me llamó mucho la atención porque alguien me mandó un meme y hay ciertas temáticas que finalmente te avisa, oye, no es parte de nuestra política y me parece muy bien. O sea, hay temas que sí tienes que tener mucho cuidado de no rebasar la sensibilidad de otras personas. O sea, hay temas en los que nosotros tenemos que aprender a regularnos no en el sentido para censurarnos, sino para poder promover la convivencia sana. O sea, claro. Porque termina con muchísima gente. Yo creo que eso se va aprendiendo. Mira, te voy a decir. Escribe un actor, Mauricio Martínez, que está en Nueva York y está muy activo en redes. A mí me gusta mucho lo que él escribe, empezando porque de alguna manera coincidimos en algunas ideas políticas o lo que está ocurriendo con nuestro gobierno o etc. Cuando él comenta algo de Javier Alatorre, él escribe algo que la gente lo malinterpreta. Fíjate, te voy a decir algo. Lo malinterpreta en el sentido de que ya lo tenía esa persona que lo juzga en la cabeza. Y entonces, Mauricio agarra y dice, oye, pero no, no, mi crítica no iba por allá, era por acá. Yo lo había leído y a mí no me brincó. Y cuando veo que la gente que yo le le hago manita de más bien en algo que comentó, me dicen, oye, no, porque es un cabrón, porque a Alatorre le escribió tal cosa. A ver, pero vamos a, porque seguramente va a pasar como me está pasando a mí. Ah, que lo sabes. Yo sigo a Mauricio Martínez y lo quiero mucho, admiro su carrera, es un actor que ha triunfado en Broadway, que salió de aquí, o sea, entiendo que es una persona que ha superado el cáncer dos veces, que lo admiro. Y respeto sus opiniones y lo leo y está bien. ¿Qué fue lo que, después de lo que pasa con Javier Alatorre que le dice, bueno, que lo mandan decir que no le hagan caso a Gatel, que fue lo que sucedió en el noticiero del viernes pasado, se armó un escándalo para poner en contexto a la gente, Javier Alatorre dice no le hagan caso a lo que dice el doctor Gatel porque no es cierto, la, la, la. Todo mundo, pues, le dijimos, oye, a la torre azteca, esto está mal lo que acabas de hacer, llamar a la desobediencia, la, la, la. ¿Qué fue lo que, con respecto a eso, le escribió Mauricio a Javier? No te lo voy a decir textual porque no lo tengo. Pero más o menos, más o menos. Pero lo tengo clarísimo que él, lo que tenía que hacer era definirse, pero te estoy hablando en el sentido de decir las cosas, el problema para Mauricio era como defiéndete, sal, pero no del clóset. Ah, ok. Ahí va la situación de sal del clóset, empezando por sal del clóset, por favor, Mauricio, hace muchísimo tiempo que maneja, este, su condición y lo que le gusta y no le gusta y no creo que haya ido por ahí, ¿me entiendes? Y la gente por ahí, pero si tú, y piensan, no me atacaron a Mauricio, pero si tú de qué hablas, si tú eres esto, tú eres el otro. tergiversaron, es lo que te decía, lectura de comprensión, tergiversaron, seguramente Mauricio se refería. Además, creo que no es el caso, o sea, yo creo que tus preferencias, está al margen de lo que era el comentario, pero fíjate cómo se usan las redes para debilitar lo importante, lo importante es que cuando, por ejemplo, yo soy amigo de Sergio Aguayo y empezó, como que era muy prudente en sus observaciones, dije, Sergio, no puedes ser prudente en medio de una pandemia, tú tienes los datos duros de lo que está pasando a nivel sociológico y tienes que hablar porque eso es un investigador. Independientemente de la calificación política o lo que te puedan decir, tú vas a dar el punto de vista científico, o sea, analítico. Me dijo, sí, tienes razón, o sea, se me olvidó el principio de lo que es hablar con la información por delante. En el caso de la Torre, obviamente se vio como en la parte empresarial como que estoy dando una instrucción. Entonces, él está empleado y contratado por una empresa a la cual le debe absolutamente todo. Todo. Entonces, va en contra del periodismo independiente, que ese no recoge su cheque cada 15 días. Claro. Que es muy distinto el que anda en la selva y se come lo que, si tiene que comer culebra, come culebra. Pues claro. No es lo que llegue tu depósito y digas, ay, pues ahora qué me compro, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tú tomas la decisión ética. ¿Cuántos y grandes periodistas o el mismo Sabludowsky tuvieron que tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Me hago un lado, ¿no? Porque no estoy de acuerdo. Porque vale más mi carrera como periodista que lo que me pueda dar el estar aquí protegido, ¿no? Y eso es una maravilla de estas redes sociales que puedes vertir conocimientos y opiniones pero como dicen, en base a los hechos. Ahí es cuando a mí se me hace muy débil cuando la gente empieza a atacarte por tu pasado, por tus historias. Y dices, eso no tiene el caso, no viene porque él está revolviendo cosas que no son el punto. Pero la gente... claro. Es lo que... Esa es una estrategia que es una... es terrible porque es una falta de cultura y es una... es una desviación de una argumentación inteligente. Cuando, a ver, si Mauricio... Lo que está refiriéndose Mauricio Martínez que por cierto aguanta vara muchísimo. O sea, le tiran... le tiran y él responde y yo. Pero bueno, a lo que se refería Mauricio era define tu posición y no... Supongo que no seas esclavo de este medio ni esclavo del gobierno ni esclavo... No seas el títere de los que te están mandando a informar porque al final el que más atacado fue Javier Alatorre. Pero bueno, la gente lo que hace a la hora de desviar la argumentación y desviar todo para que... Esto es lógico porque son los defensores del gobierno en este caso. Y como puede pasar con un famoso, no famoso, la maestra, me da igual. Lo que hacen es desviar la atención porque lo importante es grupos salinas, lo importante es el gobierno federal, lo importante es el periodista que mandaste y vamos a tergiversar el comentario de Mauricio y a jalar gente para echarle por este lado. El problema no es la primera persona que tergiversa, el problema son todos los borregos que le siguen. Claro. Ese es el tema, fíjate, cuando ya te vuelves un feligrés y no una gente pensante en redes, ahí entra el problema. Es como cuando tú cuestionas a los de la luz del mundo, oye, hay pruebas, hay videos, hay testimonios, y dices, no, él es inocente. Nos lleva a Marcial Maciel, nos lleva a toda una historia de que el problema no es el que comete el acto, sino los otros que no quieren aceptar su error. Claro. O sea, es más doloroso decir, oye, me equivoqué esta persona, o sea, yo te puedo decir, yo voté por López Obrador porque estaba Julio Scherer, porque estaba un equipo de gente muy brillante y había visto cómo los va a ir sacrificando. Entonces, mi postura cambió concretamente decir, oye, es que si yo no soy crítico, voy a acatar ser peligres de algo en lo que no creo. Sí, claro, hay que cuestionar. La democracia. Es importante. Eso se trata. Calificar a todo un gremio de periodistas que ABC y XYZ estuvieron en un sistema, es como cuando dicen, es que estuvo en el partido como es así, pero salió del partido de Cuba, ¿no? En Cuba nada más era un partido, salió de ahí y todos eran, o se llamaban Fidel o se llamaban o eran del partido comunista. Entonces, aquí también eran del PRI porque era el único medio que había para transitar políticamente. Entonces, no le vas a quitar a los desobredadores su PRI, su parte operativa que tenía mucho que ver en los años 70, sus maestros quien fue Echeverría, el mismo Salina. Entonces, sus modos, lo que tú les exiges es que te adaptes al mundo global donde ya hay un socialismo de Trudeau en Canadá, donde ya Europa ya pasó por el socialismo, el neosocialismo y donde tienes que adaptar las ideas abriendo la puerta a los jóvenes. La única persona joven es la chica de trabajo. Y Gatel, y Gatel. Y Gatel, que es el descubrimiento. Yo creo que para mí que Ana Colchero le dio clases. Ándale, ándale. De cómo hablar en público. Pero es que sí lo que... Aquel punto, aquel punto para cerrar lo que decía Ariel, es Deja Tú lo de más, los periodistas, hablando de lo de Mauricio, de Defínete, es... También Defínete eres periodista, empezando por ahí. Si no lo eres, pues estamos bien pinches jodidos. ¿Ok? Entonces, en el Defínete que hay todo esto y como lo marcó y como lo dijo bien Ariel, aquí hay que ser críticos. Deja Tú lo que haga alguien que gobierne. Olvídalo. Tú votaste por él, perfecto. Nada más que tú, tú ciudadano, pero tú periodista que es tu obligación de estar siendo crítico, viendo lo que está ocurriendo, creando opinión, no llevando como borreos a la gente, creando opinión con el análisis que puedas hacer tú. que eso es lo que está pasando con los chairos. Claudia, lo que pasa es que la historia no nos va a perdonar que, teniendo la posibilidad como figuras públicas, expresar las ideas críticas. Porque si pasa el tiempo y esto se agrava o se descompone como se está llevando, o sea, ocultar cifras de contagio, todo esto que es para una pergente pensante que hemos estado en los medios y que tenemos acceso a la información. Es como cuando le pinchamos el globo a Eduardo Ruiz Gil, ¿te acuerdas? Estaba así muy suavecito, le dijimos, oye, eres periodista, brother, comes de eso, o sea, ya se te olvidó de qué se trata. Esto es como cuando entras a una obra de teatro y te dan un día para ensayar. Y te dicen, ¿lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Claro. No duermes y llegas así y todo es traqueteado, pero lo hiciste, ¿no? Y te dicen, oiga, ¿cómo le hice? Pues, bueno, ese es mi trabajo. Es como un médico que le dicen, se acaba, se está desangrando, pues el médico va a llegar y no se va a poner la bata, peinar, las fotos, va a llegar a hacer lo que sabe hacer, punto, y se va a decir, y no va a decir, ¿me pueden aplaudir? Es un trabajo. Ah, te voy a decir algo también. Perdón, sigue, sigue. No, no, que esa es la parte en que yo creo que es un tiempo de ser objetivos, de reconocer que hay una buena intención, pero con intenciones no se gobierna. se gobierna con una estructura. Yo creo, yo creo que todos, o sea, entiendo que las figuras públicas tienen una responsabilidad por la cantidad de gente a la que llegan, es cierto, y son voces, pero también mencionamos que esta apertura de redes sociales y esta apertura que tenemos ahora y que todos pueden llegar, aunque no sean famosos, tienen que alzar la voz y no quiere decir que todos tengan que oponerse a algo, no, sencillamente por el único hecho de ser ciudadano, habitante del mundo, tienes que cuestionar, no criticar, no juzgar, cuestionar, cuestionar es nada más pasar una creencia por un proceso y si sobrevive la mantienes y si no sobrevive la cambias, pero hay que cuestionar, si no cuestionas entonces caes en un dogmatismo terrible, eso es por un lado, la gente tiene que abrirse a esta posibilidad de que los demás lo hagan ahora. ser objetivos también es algo muy relativo porque la objetividad que puedo yo tener es el punto de vista desde donde yo estoy parada y tú desde tu punto de vista y Claudia desde el suyo y cada habitante del mundo tiene un punto de vista distinto, entonces la objetividad se vuelve relativa y ahí es donde entonces tiene que entrar el respeto. Sí, por ejemplo, lo que pasó con Talía y con Eugenio Derbez y con Chicharito que son grandes figuras que de alguna forma nos representan pasas de ser amado a odiado a la velocidad de los bots. Un minuto. A la velocidad de los bots. Es increíble y además te voy a decir algo, digo, no quiero retomar tanto eso porque ya se ha dicho mucho, pero lo que hizo analice con objetividad lo que dijo y salió a decir Eugenio Derbez porque unos médicos acudieron a él precisamente porque es un personaje público y porque hay mucha gente que lo puede escuchar. Lo que dijo Chicharito no tiene nada que ver a nivel político, nada. Lo que dijo Talía es lo que yo puedo decir en mi casa acostada grabándome en cinco minutos porque se me ocurrió, pero que fue gran cosa lo que hizo Talía y lo que movió Talía pero ya se convierten para esa gente que está dogmatizada ya se convierten en enemigos de él y entonces en ese momento si Talía te encantaba como cantaba si Derbez te encantaba como era como comediante si Chicharito como futbolista te odio. A mí me parece patético verlo en las personas eso porque yo lo que más aplaudo y lo aplaudo a Ariel y le aplaudo a Mauricio y le aplaudo a todos los artistas los ya mencionados y muchísimos que no puedo mencionar pues son muchos que están siendo voz voz de la gente que no tiene esa posibilidad pero que piensa igual que ellos yo creo que por ahí va la cosa no tanto que si yo soy objetiva estoy diciendo no es la objetividad es que al final de cuentas estoy diciendo lo que se está comprobando con documento como yo digo pues soy un documento Claro si no es que volvemos a la fórmula más simplista de lo que fue el fascismo o sea usar el odio como el instrumento de manipulación de las grandes masas claro o sea yo busco un enemigo sea como se llame o sea sea quien sea pero necesito tener un enemigo porque eso es lo que me legitimiza o sea las artistas son ricos no necesitan oye que argumento tan falaz y que argumento tan injusto y tan estúpido perdona que diga la palabra es un trabajo si te va bien o te va mal es como si un doctor en Houston cobra no sé 100 mil dólares por operación y uno aquí cobra 20 pesos por consulta en la farmacia de la esquina eso no tiene nada que ver con la profesión brother ahí es donde han fallado en la forma de abordar este cambio tú no puedes conducir un cambio a través del odio sino a través de la construcción y de la conciliación y de reconocernos que vamos en el mismo barco como dicen entonces cuando tú polarizas una sociedad y después la quieres conciliar yo quiero ver qué va a pasar cuando la gente humilde la gente que no tiene los medios para quedarse en su casa se quede sin comida que ya está pasando que ya está pasando ayer en Toluca no fue lo que pasó que hicieron cerrar los changarros y la gente dice sobre mi cadáver porque es lo que es sobre mi cadáver sí entonces ahí se acabó se va a caer el desencanto el discurso porque las palabras mienten los números no además o sea a lo que yo regreso a esto de que cuestionen a ver yo a mí hemos cuestionado quienes han seguido este programa que tienen más un poco más de 5 años hemos cuestionado al gobierno en turno al que esté y hemos cuestionado mil veces y lo que consideramos que no a nuestro parecer no está bien en este caso si fuéramos un poquito críticos de verdad pasen por esta prueba ¿cómo es posible que tú quieras levantar estoy de acuerdo que estamos en una pandemia hay que cuidarse pero por qué no el gobierno federal o el local el que sea les manda cubrebocas y para que se protejan a estos vendedores que necesitan vivir el día a día y que no se pueden guardar pero entonces ¿por qué a ellos les quieres levantar un puesto que les da de comer ese día para su familia porque viven al día literal y permites que una cadena de tiendas que manda llamar a la desobediencia siga operando mueblerías chingapoco comprar una sala es prioridad perdón pero perdón pero no puede ser que la gente no se dé cuenta de que este gobierno favorece a un señor que se llama Salinas Pliego que puede llamar a la desobediencia en un país que puede permanecer sus mueblerías abiertas con contagios de sus trabajadores y quieres levantarle a un puesto a una señora que vende verdura no me chingues o sea bueno no porque dijeron que no que a los indispensables no les había levantado el puesto pero al que venda me importa brochicitos para el pelo bueno si el señor vende brochicitos para el pelo para él es indispensable porque de eso va a comer ese día él y su familia pero fíjate el tema volvemos a las monarquías o sea el favor del rey o sea cuando Moliere tenía el favor del rey porque escribía las comedias y todo y nadie lo quería en la corte hasta que Moliere se dio cuenta de Luis XIV y dijo oye Moliere me dicen que porque no dejaban comer en el comedor con todos los intelectuales porque él era primero era tapicero el rey era su título pero era el hombre que más hacía las obras de teatro en Francia entonces se lo encuentra en el pasillo y dice oye me dice que no comes muy bien y el otro Moliere dice no si si como bien no ven acompáñame y lo sienta a su lado cosa inaudita para mandar un mensaje a todos los demás que era el protegido creo que eso pasa con la gente que está en este discurso de hay que caerle bien al jefe es lo único que importa y si estás bien con el jefe no hay problema cuando la crisis nos va a rebasar es que hay que tener dos dedos de frente para ver lo que está pasando entonces un día justificas y acabas a Leo Zuckerman que es un analítico brillante es un tipo que ha abierto muchos canales en la televisión abierta en términos de pronunciamientos y lo descalificas porque habla mal de ti entonces ya perdimos la objetividad la ventana del río claro si tu tu actuación fue pésima y yo digo no es que sabes que ese día mi niño tenía fiebre no pues estuvo mal hombre si a la gente no le importa o sea tu decisión fue mala claro es totalmente cierto estamos en los juicios de valor ah y si no me caes bien te suelto toda mi tropa porque además son muy agresivos los investigadores tienen dos seguidores entonces digo pues es bots no bueno yo no te quiero decir la cantidad de insultos que nos van a llegar en este programa pero bueno los tendré venga venga tiro por viaje no pero bueno a mí me por ejemplo buscó una de las que los formadores estos captadores de oye porque estás en contra de qué opinas de esto mira me mandó un mensaje de todo lo que se estaba haciendo bien le dije qué opinas le dije nada que no se conozca de los años 70 o de la revolución bolchevique o de la revolución mexicana es la misma línea política o sea no me sorprende nada es un refrito le dije y además no necesito a la policía cibernética del régimen para que me esté vigilando me bloqueo es que tienes que abrirte al diálogo o sea esa es la democracia yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que dices mientras cuando unamos las ideas nos lleve algo un resultado mejor que el que tenemos adelante pero si tú la apagas y yo también la apago entonces el que sale afectado son los que no tienen esa formación o tuvieron esa oportunidad de tener acceso a los amigos de comunicación a que los demás nos vean amigos míos muy queridos están como no hay que salvar no salves lo insalvables el barco se está hundiendo ¿qué hacemos? lo reparamos sacamos hay que salvar lo que hay que salvar es al país punto y al país solamente se le puede salvar con la verdad punto con la verdad y perdiendo amigos entre comillas es absurdo perdiendo amigos aquí en Puebla Baca los grupos de licenciales en la plaza aquí entregando despensas con armas largas y si te parece que estamos bien gobernados algo no estamos haciendo bien algo no estamos haciendo bien hordas así de tribus talibanas que van a hacer lo que ellos quieran antes de cerrar este programa y de que terminemos yo me gustaría que hiciéramos un llamado a toda la población pero toda porque no puede ser que en este país vivamos en esta tal barbarie que se agreda a enfermeras a médicos a técnicos a paramédicos a laboratoristas no es posible que quienes están salvando vidas tengan que sufrir agresiones mordidas golpes cafés sirviendo ácidos cloro o sea por dios un mínimo de empatía de esta crisis que estamos viviendo de esta pandemia es que ha surgido lo más oscuro de nosotros no lo más positivo yo estoy en 85 he estado en los dos sismos más trágicos he estado en otras emergencias inundaciones porque me dedico a eso a veces a participar y siempre había un espíritu como de en qué te ayudo estoy contigo y en esto ha sido como una degradación o sea primero si me meto en mi casa pero mejor ya no y la gente dice no pues si va a salir que importa o sea está sacando la parte más oscura de nosotros eso es lo más preocupante entonces si los que están dando la batalla son los policías los soldados los médicos las enfermeras y son los primeros que estamos atacando estamos mal o sea yo veo a los policías tan expuestos en la calle el otro día sacaba una persona una foto de trabajadores en las obras del metro algunos con cubrebocas otros no hasta trabajadores que tienen que salir pero obligatoriamente porque además trabajan por ejemplo dos bocas no se ha cerrado y la gente está trabajando ahí o sea por Dios hay que ser un poco empáticos como tú dices con bomberos con policías con los que están yo veo a los muchachos que vienen a recoger la basura algunos traen cubrebocas otros no oye una buena propina o regálales un cubrebocas o algo hay que hacer algo por los demás pero no lastimarlos si definitivamente ahí es cuando empieza oye yo cerraría las políticas de gobierno claro yo cerraría con esto que dice Ariel y fíjense bien ay no es que sea cabrona pero la verdad es un buen análisis ¿no? está abierta la construcción de dos bocas gobierno está abierto electra para que vayan a comprar sus electrodomésticos urgentes está abierto y es urgente es el señor Salinas Pliego es el que este el consejero del presidente del rey digo perdón del presidente ay no perdón es un consejero ¿no? algo así ok asesor financiero yo creo que aquí hay una frase que me gustó mucho de presidente Obama y es una frase hecha quizá pero que decía it's not about me no se trata de mí creo que eso es algo que tiene que entender el señor presidente no se trata de él se trata de México y no se trata del pueblo el pueblo somos todos si lo traducimos a inglés people es todos ricos pobres ciegos todos si tú exacto si dejas si seguimos con la política de confrontación fifí contra chayros ricos contra pobres si lo vemos blanco y negro vamos a tener un apagón sí lo vamos a tener es cierto aquí es como abrir el diálogo abrir que los la parte operativa me refiero a los marcelos ebrard me refiero a la clave shemo gente muy inteligentes tienen que cuestionarlo y tienen que de alguna manera detenerlo es como cuando un niño está haciendo lo que él quiere y le tienes que poner en orden si yo dejo mi hijo Santiago que destruya la casa lo va a hacer es como cuando tienes que mandar al niño oye Ariel es cuando tienes que mandar al niño porque se porta muy mal al internado yo ya lo hubiera mandado ya pero bueno bueno es momento de despedirnos y muchísimas gracias Ariel por habernos acompañado a este programa yo quiero agradecerle a Ariel que haya estado con nosotros nos encontramos en Twitter porque Ariel y yo quiero aclarar no nos conocemos en persona pero hablando de las redes Lupis y hablando de los tiempos en que Ariel tuvo tantos y tantos problemas de polémica empezando por su primera mujer y luego una mujer que lo que lo andaba ya acusando de no sé qué cosas y todo lo que quieras y Ariel no tuvo estos ahora sí que pregúntale Ariel no tuvo esos medios los medios que tenemos ahorita y se defendería como defiende Ariel lo que está defendiendo para todos los mexicanos y de alguna manera yo no me creí y yo estaba muy clara de muchas cosas no nos conocemos Lupita Ariel y yo no nos conocemos pero lo empecé a seguir me empezó a seguir y somos de la misma línea por ahí vamos nos vamos a seguir todos ahora pero muchísimas gracias Ariel por habernos acompañado por haber compartido y por haber enriquecido este programa el día de hoy maravilloso muchas gracias y un saludo a toda la audiencia con mucho cariño que está en Estados Unidos también ahí estuvimos mucho tiempo y seguimos ahorita estamos con un programa de llevar perdón el comercial pero estamos llevando cápsulas de aislamiento para las personas con COVID-19 estamos buscando ya ves que sacaron algunas versiones que no son las tecnológicamente ni científicamente las que deben de ser pero bueno estamos tratando desde nuestras posibilidades seguir colaborando o sea haciendo vinculaciones entre médicos técnicos porque de eso se trata no nos podemos quedar paralizados no podemos permitirnos ese sacrificio de que la adversidad nos derrote y quedamos inmóviles cuando tú se hace movimiento ¿qué invento? ¿qué hago? ¿qué le digo? ¿dónde veo que fulano necesita algo se lo doy para vengano? eso yo creo que es donde lo hemos hecho muy bien los mexicanos durante muchas pandemias y muchos bueno sí con el H1 epidemias anteriores sí pero podemos hacer ese es el espíritu del mexicano yo desconozco al pueblo de México peleándose con un médico con una enfermera con un soldado con un policía eso sí me duele y me estremece porque entonces claro digo ya nos perdimos sí nos perdimos o sea ahí sí me preocupa porque entonces lo que siempre ha demostrado México es que es más grande que sus problemas y ahorita los problemas están siendo más grandes que los mexicanos claro pero pues bueno entonces de tu canal de YouTube otro día nos platicas ah sí oye más o menos de qué va a tratar mira se llama Quimera canal de ideas es una plataforma estamos sabiendo explorando es una red de momento de enlace me hice una una sinergia con el canal con la jornada Morelos el periódico para hacer editorial para no aventurarme sino tener esa parte de no regulación pero sí que te crean lo que estás diciendo no es lo mismo que yo lo invité a que lo invité con la jornada pero eso es un común área otra área es poder ser un puente sí de promoción comercial por ejemplo para los ya sabes que estuve ahí ranchando tanto tiempo en este en este Morelos en el estado de Morelos pero todas las lo que es Petela todos los municipios abrirles una ventana para sus productos para conocerles por ejemplo los municipios que son este indígenas creo que esa es la parte más orgánica que la gente tenga un mundo más de referencia a lo que se vive en la cotidianidad ¿no? ¿ok? esa es la idea oye y este ¿y cuándo crees que esté o qué onda? ya está ya está al aire ahí está al aire bueno entonces diles a la gente a dónde pueden ir entonces la dirección en YouTube es Quimera Quimera nada más ok Quimera y abajo aparece Canal de Ideas perfecto ahí suscríbanse ahorita yo mismo voy a ir para allá pero muchísimas gracias de nuevo la idea es que lo podamos canalizar para acciones altruistas y acciones de apoyo a la comunidad pues ahí está eso es una muy buena labor y hay que seguirla y bueno síganos a nosotros en redes sociales de historia en historia en Instagram de East en East en YouTube en Twitter también estamos en Facebook también bueno pues ahí nos buscan por favor denle click póngale campanita al canal suscríbanse síganos recomiendenos o critíquenos también pero sin insultos por favor pero bueno sin insultos muchísimas gracias a todos gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos el próximo lunes gracias pues ya está lista ahora sí nuestra tienda claro todo lo que nos habían pedido que querían comprar ya está listo en el link que pueden ver aquí abajito esta es nuestra primera serie de playeras que se llaman frases de telenovela frases de telenovela que tanto les gustan a ustedes bueno pues ya están aquí está por ejemplo esta que dice si tú no eres mía no serás de nadie y hay otras frases gorritas así es se pueden meter a este link donde está pueden encontrar todas las frases los colores las tallas y por favor compren los esperamos y las tacitas también tacitas y nos mandan su foto la publicamos y la compartimos gracias y la compartimos y la compartimos y la compartimos y la compartimos